Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y hoy vamos a jugar a Minecraft, vamos a jugar a Skywars Es la primera vez que juego esto, no sé cómo va, ni nada Creo que es por islas o algo de eso y tienes que ir cogiendo cofres y de los cofres a las armas Ya vas matando a todo lo que hay a tu alrededor Así que, bueno, ahí atrás tenemos un suscriptor Y me ha dicho que lo juegue, entonces pues no le voy a decir que no Y lo juego A ver si tenemos un poquito de suerte y quedamos en una buena posición Primero no quiero quedar porque como no he jugado en mi vida, pues con quedar bien me sobra Vamos allá a ver, a ver qué tal se nos da Hasta ahora Estamos dentro de un trozo de cristal, esto es Skywars y vamos a ver qué tal se nos da La verdad es que no ¿Ese es el Rubius? Parece que no A ver ¿Dios el Rubius? No sé si se dice el Rubius, si es así el original, no lo sé Igual es un imitador, así que, bueno, vamos a matarlo y ya está Sí podemos matarlo, claro A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un hacha, un pico, esto, esto, vamos Lo cogemos todo Lo cogemos todo Exacto Vamos, 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 equiparnos Nos equipamos Hola, hola, nos equipamos Esto, esto y vamos para arriba ya Vamos a reventar cabezas Vamos a reventar cabezas O que no la revienten ¿Dónde está? ¿Dónde está el... Mira, 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 este, mira, este... ¡Vamos! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos? Vamos a ver si no hacemos el tonto Hola Buah, ¿eso qué es? ¡Hola! Está muy guay este mapa, ¿no? Vale, vemos el agujerito aquí Nos colocamos para entrar directamente Tenemos que coger cosas y matar a estos dos A este y a ese Vale, yo creo que podemos, ¿eh? A ver si tenemos más suerte que la otra vez Porque vamos, el modulador, nada Hay un tipo al revés Muy bien, me interesa mucho Vamos, vamos, vamos Dos, uno Empezamos Bajamos Cofre Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Vamos, vamos, vamos Eso viene muy bien Y cofre Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Y flechitas, sí señor Sí señor, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, tenemos solo dos Buenas, buenas, a ver qué tal A ver qué podemos hacer por aquí Mira, 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 mira Míralo, míralo, míralo Vamos 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 Te tiro huevos Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le tiro bolas de nieve Uy Casi cae Vamos Tengo miedo, no me quiero mover No quiero morir No quiero morir ¿Por qué? ¿Por qué vienen a por mí todos? No lo entiendo Soy yo, Negrandalf Y tú no ¿Qué pasa? Venga, venga A pillar, a pillar ¡Venga! A ver Lo tenemos ahí El agujerillo ¿Esto qué es? No sé ¿Dónde estamos? ¿Qué es una gamba? ¡Ah, es sushi! Sí, ¿no? Es una mesa de sushi De japoneses Y de cosas Y... ¿Cómo mola? En verdad Está... Está currado, eh A ver Si por fin me sale Una maldita partida bien Vamos allá Venga Yo confío en mí mismo Vale, no Pero... Madre mía, madre mía Es que yo no sé dónde me estoy Es que esto... Venga Que me toque más basura Por favor Vale Vamos a equiparnos primero Porque yo no salgo ahí arriba Sin esto puesto Vale Y esto, gracias Esto aquí Bloques que no sirven para nada El H aquí Venga, vamos allá A ver qué ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este! ¡Mira este sin vergüenza! Es que no te puedes fiar de nadie Es que no te puedes fiar Mira, 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 mira Ahí tú está Si intenta pasar Lo reventamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tu casa, pringao! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La primera víctima Vale, vale Vamos a 20 horas a pasar ¡Vamos! ¡No, no, no! Es que no me fío de nadie Es que no me fío de nadie Es que no me fío de nadie Es que no me hacía de alguien Vamos 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 Yo creo que llego ¡Vale, vale, vale! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Pringao! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! Por fin me sale algo bien Por fin Me cago en Vale, nos ponemos esto Nos ponemos esto Los huevos aquí Esto aquí Esto aquí Y ya, ¿no? Y esto por aquí Yo qué sé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí, ahí A pillar Venga, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! ¡No, no! ¡Pillo, pillo, pillo! ¡Pillo! ¡No se me da bien esto! ¿Qué pasa? ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! A esto no puedo perder, ¿verdad? ¡Yu-hu! Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!